Hola gente como está estoy bien como ustedes vieron la nueva película del multiverso pero el multiverso 2 se estrenará. Bueno tenemos el póster de la película del multiverso 2 y podemos ver los personajes que están negro para que lo oculte y cuando se estrene la película y así veremos a esos personajes que nos ocultaron en el póster. Los personajes que vemos son Oswaldo Silla y el mundo de los hilos y abron hilos señor Juan Zhang 102 hilos de Kirin Deimos 3939 y sus panas hilos Besmati y Fernando Diego 64 17 HK León Fino y Famore y sus hilos y también tenemos más repartor del comentario de mi amigo señor Juanx lo que serán los personajes. Hilos de Luca y hilos Kirin que por cierto ya está aquí en el multiverso 2 y los ZC y hilos Gemanumad y Tefeo Amables y hilos Simple X de hilos de Chems Facherito Niño Sin Derecho y hilos de Hake el Perro Chems y Rob Sullivan. Bueno como todos queremos que salga el trailer del multiverso 2 entonces el trailer saldrá en el 15 de abril y la fecha de estreno es el 3 de mayo y tenemos algunas fotos del multiverso 2 aquí te las muestro. Gracias por ver el video.